Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, estoy bastante alarmado y preocupado y triste Por una noticia, invitaron a un sacerdote jesuita al próximo encuentro de las familias que se va a realizar en Europa En el mes de agosto del 16 al 21 de ese mes Este sacerdote jesuita favorece toda la agenda gay Favorece toda la realidad homosexual, desatendiendo la moral de la iglesia católica Entonces mi preocupación llega a tal punto que uno se sorprende por las afirmaciones que él llega a decir Yo no estaría compartiendo con ustedes esta noticia si no fuera por lo que aparece allí Esto está en los medios de comunicación social, tanto laicos como católicos O sea que no estoy diciendo nada que no se pueda decir o conocer Pero mi participación o mi presencia en este video Es para mostrar como se envuelve la palabra de la iglesia Como la enseñanza de la iglesia se desajusta, se desarticula cuando es amañada y pervertida Mire lo que este sacerdote dice respecto de lo que afirma el catecismo de la iglesia católica Frente a esta temática de la homosexualidad Y hace una pregunta Bueno y usted que opina padre respecto a la realidad de la iglesia frente a la homosexualidad Y conteste este sacerdote Sí, bueno, parte del catecismo dice que las personas homosexuales están objetivamente desordenadas Sus acciones son objetivamente desordenadas y ellas mismas están intrínsecamente desordenadas Eso es una gran mentira, eso no es lo que dice el catecismo de la iglesia católica ¿Qué es lo que dice el catecismo de la iglesia católica? Lo siguiente, numeral 2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba Entonces, ¿qué es lo que es objetivamente desordenado? La inclinación ¿Qué se inventa este sacerdote? Que las personas homosexuales están objetivamente desordenadas Eso no lo dice la iglesia Que sus acciones son objetivamente desordenadas Eso tampoco lo dice el catecismo Y que ellas mismas están intrínsecamente desordenadas Eso tampoco lo dice el catecismo de la iglesia católica Por lo tanto está mintiendo Entonces, alguien que escuche eso Entonces va a decir Dios mío, ¿qué es lo que piensa la iglesia católica frente a lo homosexual? La iglesia es bien clara decir No, esta inclinación es objetivamente desordenada No la persona No el homosexual No sus acciones No Su inclinación ¿Por qué miente este sacerdote? ¿Por qué miente? Entonces, la preocupación mía es Que lo invitan a un encuentro de las familias ¿Qué va a decir? Si ya de por sí está amañando y tergiversando Lo que dice el catecismo respecto al homosexual ¿Qué dice este hombre? Termina diciendo en la entrevista lo siguiente Imagínese a alguien diciéndole a un homosexual Usted está intrínsecamente desordenado Quiero decir ¿Cómo lo haría sentir? Pero resulta que uno tiene que ser demasiado imbécil Para decirle a un homosexual Que está intrínsecamente desordenado ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia católica Respecto al trato del hermano que tiene esta inclinación? Dice así Deben ser acogidos Con respeto Compasión Y delicadeza Se evitará respecto a ellos Todo signo de discriminación injusta Eso es lo que enseña la iglesia católica ¿Qué es lo que está haciendo este sacerdote? Está haciendo entrar en error A aquellos católicos Dos Está haciendo pensar A los que no conocen a la iglesia católica Lo que ella piensa respecto al homosexual Y que efectivamente no piensa Tiene un lenguaje sinuoso Enredadizo Y confuso este sacerdote Mi preocupación es ¿Por qué lo invitaron? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? No lo sé Pero algo bueno No es Me preocupo Porque dentro de la misma realidad De los consagrados Aparecen religiosas Controvirtiendo el dogma mariano Aparecen religiosas Que van en contra De De la vida Que favorecen el aborto Son consagrados Dentro de la iglesia católica Sacerdotes Y religiosas Parece ser que Nos estamos apartando De la enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Y de su evangelio Yo quisiera Que Usted Querido hermano Se proponga Pensar Todas estas realidades Porque son preocupantes Mi tristeza es El gran silencio De las autoridades Eclesiásticas Frente a estas personas Consagradas Sacerdotes Y religiosas Algo no está bien ¿Por qué el silencio? ¿Qué es lo que está pasando? Para terminar Y concluir Dicierna bien Lo que Escribe Este sacerdote Escribe un libro Que se llama Construyendo puentes Lo invitan A Muchos lugares Para que Conferencias Respecto a la homosexualidad Y Así como Respondió Esta pregunta Que le hace Este periodista Está mintiendo Respecto a lo que Si enseña El catecismo En la iglesia católica Numeral 2258 No se le olvide a usted Debemos orar Por la iglesia católica Debemos orar Por los altos prelados De la iglesia católica Debemos orar Por las religiosas Por todos los consagrados Por todos los laicos Pero Tenemos también Que estar muy atentos Y muy Alerta Respecto a tantas cosas Que nos quieren meter Nos quieren meter La ideología De género A como dé lugar Presionando a los gobiernos En sus legislaciones Nos quieren meter A como dé lugar El aborto Presionando a los gobiernos En sus legislaciones Nos quieren meter A como dé lugar La eutanasia La eugenesia Los métodos anticonceptivos Los matrimonios Entre personas Del mismo sexo Nos quieren meter A la fuerza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué inmoralidad Hay detrás De todo esto? Pero así Como hace un sacerdote Jesuita Envolviendo Embaornando Con mentiras Y falacias Lo que en realidad Dice el catecismo De la iglesia católica Y él lo pone De otra manera Eso me parece Que no es honesto Que algo Muy denso Muy grave Está pasando Dentro de nuestra Iglesia católica Estemos atentos Oremos mucho Y no perdamos La esperanza Que el Señor Jesucristo Nos dio Cuando nos dijo Que los poderes Del infierno No iban A poder En contra De esta iglesia Que el Señor Lo bendiga Dialogando con el Padre Raúl Sánchez No iban No iban Gracias. Gracias.